¿Cuáles son los preceptores? Nosotros tenemos en el turno mañana cuatro preceptores. Actualmente tres porque se jubiló uno, así que nos hemos quedado con solamente tres preceptores. Cuéntenos un poquito la tarea que realiza el preceptor en la institución. El preceptor realmente es una pieza fundamental, es el nexo más importante, diríamos, en la cadena, porque está en contacto con el alumno, con el directivo, con el profesor, con el papá. Entonces para nosotros la tarea del preceptor, que tiene una ardua tarea, es un nexo muy importante y valoramos la tarea que ellos cumplen. Así que justamente en el mes de septiembre, por ejemplo, tenemos el día del maestro, el 11, el día del profesor, el 17, el día de la ordenanza, el 18, que fue ayer, y hoy celebramos el día del preceptor. Así que septiembre es bien movido en ese aspecto. Sabemos que la institución lleva mucho tiempo y pasaron bastantes preceptores aquí por este lugar. Recordando a algunos que tienen su memoria, sin molestar a los demás, ¿no? Recordar a algunos que ya no están aquí en la institución. Sí, por ejemplo, recordamos a Norita Soria, a Rita Rojas, a Rogelio Quintana, que son los preceptores que se han retirado en la última etapa. Y también recordamos a Juan Carlos Salce, que ya está fallecido, pero igual nosotros lo tenemos siempre en nuestra memoria. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo final para todos los preceptores, en especial a los que se están brindando la atención en la institución. Sí, y además a toda la familia educativa, que en el mes de septiembre tenemos bastante actividad. Principalmente entonces a los preceptores, un saludo a todos los de esta escuela y de otros establecimientos educativos.